Bueno, como veréis, es una pasta de arena y el líquido que trae arriba es la resina, con la que tenéis que mezclar y dejarlo todo uniforme, ¿vale? Todo homogéneo, moverlo bien porque abajo se queda mucha, mucha arena. Y esto lo que vamos a hacer simplemente lo vamos a aplicar con un guante. Mojaremos, enternaremos ahora el producto con una esencia, el color que queramos, la intensidad que queramos y simplemente es aplicarlo haciendo círculos. No tenemos que hacer otra cosa, nada más que círculos. Voy a estirarlo bien los empalmes para que no se nos note, pero veréis que es una forma sencilla, práctica de aplicación. Y tú, poco a poco, la que te sirve, pintado así. Y también estamos en un lugar, que no se ha dado la vista. Bien. Y lo tenemos hecho. 5 6 6 8 6 12 1 3 1 2 3 5 3 2 3 No tiene otro misterio, simplemente tiene que estar en la cocha, si queréis. Vamos a estar en la cocha, si queréis. Vamos a estar en la cocha, si queréis. Vamos a estar en la cocha. Bueno, pues esto va grabando cargers, vamos a grabar tus músculos y lo que es las puertas. A mi me gusta grabar mucho la arena, simplemente me gusta grabar este dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!